Blackmas Decker les presenta este novedoso producto Procesador de alimentos y licuadora 2 en 1 Vean que práctico, así funciona como procesador con las diferentes cuchillas, con todo lo necesario Quitamos esta parte, ponemos el tazón de la licuadora y tenemos lista nuestra licuadora Así de sencillo, así de fácil, así nos ayuda Blackmas Decker en nuestra cocina Se los recomiendo Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días Y aquí iniciando una nueva semana con todo el cariño de siempre Y hoy vamos a presentarles los platillos que estaremos compartiendo durante esta semana aquí en la cocina de todos ustedes Hoy lunes tenemos una casata de limón También para el martes vamos a hacer dos ensaladas especiales para la Semana Santa Tenemos la ensalada de plátano verde y la ensalada de cuaresma El miércoles unas fajitas de cerdo a la mostaza, deliciosas El jueves unas chococanastas y para el viernes tenemos las berenjenas a la mozarella Así que esta nuestra propuesta para compartirlos con todos ustedes Y hoy vamos a iniciar con la casata de limón Ustedes saben que también nos encanta poderles regalar y compartir los premios con ustedes ¿Qué les parece? Esta semana estamos muy, muy, muy espléndidos Vamos a darles una batidora KitchenAid, ¿sí? Como la que usamos siempre Más 100.000 colones para que ustedes vayan a gastar tips ¿Qué les parece? Eso puede ser suyo, así que veamos la promoción y es tiempo de llamar Para esta semana en nuestra promoción 900 tenemos la batidora KitchenAid Y 100.000 colones para que se vayan de compras a tips Pueden ser suyos los dos premios Y llama ahora al 900-8-07-0707 Recuerden que las llamadas del día de hoy valen por 2 900-8-07-0707 La casata la vamos a hacer en flaneritas Bueno, ustedes la están viendo ahí terminada Para que se den una idea bien clara de lo que vamos a hacer En estas flaneritas que casi todos tenemos Y si no también las consiguen en tips Vamos a hacer la casata o puede ser en una dulcera Algo parecido Vamos entonces primero con la pasta Que es sencillísima En la batidora voy a poner Tenemos 5 huevos separados Voy a poner primero las claras Y las voy a batir a punto de nieve Le voy a poner un cuarto de cucharadita de sal de una vez Batimos a punto de nieve Y luego le voy a agregar las 5 yemas una a una Pero hasta que estén bien batidas estas claras También le vamos a poner azúcar y vainilla Vamos a esperar que crezcan bastante esas claras Bueno, ahora sí, vean como están ya las claras bien batidas Vamos entonces siempre batiendo Agregar las yemas una a una Y tenemos un cuarto de taza de azúcar por acá Pues vamos a irle agregando Siempre batiendo en forma de lluvia Un cuarto de taza de azúcar Y ahora continuamos batiendo por 5 minutos Bueno, y por este otro lado voy a poner acá en este cernidor Una taza de harina Con una cucharadita de polvo de hornear Una taza de harina y una cucharadita de polvo de hornear Y ahora lo vamos a incorporar a los huevos batidos Pero a mano Voy a dejar caer aquí mismo una cucharadita de vainilla Ahora sí, están muy bien batidos Tenemos un perfecto volumen que es lo que queremos Ahora a mano Como les decía Comenzamos a incorporar los ingredientes cernidos Todas estas cositas que yo estoy utilizando acá El tazón, las paletas de goma Las planeritas, las cucharitas de maíz Todos los que consiguen tips Entonces con los 100 mil colones Que usted se puede ganar para ir a comprar a tips Puede adquirir todo esto Así que es tiempo de llamar al 900-80707 Porque aparte los 100 mil colones Tienen también esta batidora Vamos a ver quién es el ganador de esta semana Ahora, cuando lo hemos incorporado suavemente Tengo una cazoleja también de tips Que está engrasada La forré con papel parchment O papel encerado Que también se consigue en tips Engrasamos y volvemos a enharinar Esta cazoleja es aproximadamente de 43 centímetros de largo Por 30 por 3 de alto Aproximado, ¿verdad? Tengo el horno a 350 grados Ya está recalentado Voy a poner la pasta en la cazoleja Y llevamos al horno por 15 minutos Así lo extendemos Con la paleta de metal Para emparejar bien Perfecto Y a mí me gusta En esta casata A esta pasta Yo le rallo un poquito De cáscara de limón Aquí encima Para darle un poquito de aroma Me gusta hacerla aquí encima Para que en el horno se dure un poquito Y van a ver que rico que huele Muy bien Yo la llevo al horno Ustedes están con nuestros patrocinadores Tan solo unos minutitos Muy breves Y ya estamos de regreso Y continuamos con nuestra casata de limón Recuerden que tenemos la pasta en el horno Ahora vamos a hacer el relleno Vamos a poner en un tazón Una lata de leche condensada Y la mezclamos con media taza de jugo de limón Vamos mezclando Una lata de leche condensada Con media taza de jugo de limón Esta casata aparte es refrescante Ustedes se pueden imaginar lo sabrosa que es Con el aroma y el sabor del limón ¿Verdad? Aquí mezclamos Y voy a dejar reposar unos minutitos Mientras tanto voy a hacerme café Porque yo quiero tomar café Tengo el coffee maker personal de Blackmas Decker Que tanto les gusta a ustedes Tan fácil como Poner el agua Poner el café En este caso estoy usando el café natural Y así vamos a tener dos tacitas de café Apenas para uso personal O para una pareja ¿Verdad? No los han comprado mucho para oficinas Para las casas Para los que les gusta tener cafecito cerca siempre Muy bien Y así lo tenemos Recuerden que pueden llamar al 22 25 40 50 Y adquirir su coffee maker personal Que se los llevamos hasta su casa El precio es de 12.900 colones Más el costo de transporte Que es económico Bueno vamos a ver nuestra pizca de motivación Y regresamos con el relleno De nuestra casata de limón El mundo no es de quien se despierta primero Sino del que se despierta feliz Y con ganas de vivir intensamente Recuerden que ahora con muchísimo gusto Las pizcas de motivación También se las subimos diariamente A nuestro sitio de Facebook Más bien a nuestra página de Facebook Vivir en tu cocina Están viendo esa es nuestra página No solo subimos las recetas Sino también damos el link A las recetas Si quisieran ver el video En nuestro sitio web Y la pizca de motivación Si hay una si se dice también Todo lo compartimos con ustedes Bueno vean aquí Entonces teníamos reposando La leche comenzada con el jugo de limón Ahora en la batidora Tengo acá una taza De whip topping O crema para batir ¿Verdad? Crema vegetal para batir Lo vamos a batir Hasta crecer Entonces se ve como crema chantilly Pueden usar también crema dulce Bien fría Vamos a esperar Que se desca para luego incorporar La crema de limón en forma envolvente Ya van a ver Ahora sí Ya vean que está Bien batida Ya comenzó a marcar formas Esta es la ventaja De la crema para batir O el whip topping Que nunca se nos va a pasar el punto No así con la crema dulce Que sí se pasa ¿Verdad? Ahora Voy a incorporarla A la crema de limón Y así nos va quedando Nuestro relleno de la casata Muy suave Es como una nube de limón Deliciosa Y tiene las ventajas De los postres congelados Que los podemos tener preparados Con anticipación Se nos mantienen muy sabrosos Y muy fáciles de servir ¿Verdad? Todas esas cositas Tenemos que estar pensando siempre Muy bien Ahora sí Ya la pasta va a salir del horno Entonces venimos a sacarla Y a cortar los redondeles Para mostrarles Cómo hacemos la casata Ya con ambas preparaciones Listas ¿Está bien? Ya casi regreso Me quedo tomándome Mi cafecito Bueno y vean Transcurrieron los 15 minutos De nuestra pasta en el horno Así les va a quedar a ustedes Con una espátula Terminan de desprenderla Aquí a los laditos Inmediatamente la sacan del horno La vamos a volcar Sobre una tabla Aquí volcamos Eliminamos El papel parchment Que queda perfectísima Y ahora Lo que necesitamos es cortar Dos redondeles Dos cuadros Depende en la planerita Que ustedes lo vayan a hacer Como yo lo voy a hacer en esta Voy a cortar un redondel Para poner en el fondo Luego pongo la crema limón Y otro redondel Para cubrir Entonces eso depende De las planeritas Que ustedes tengan Yo aquí voy a hacer Entonces sería Una pequeña Ven que linda Que es esta que pongo acá Vean que rica se ve La cascarita de limón ahí Pongo aquí crema Y luego cubro Con una maderante Entonces voy a cortar Esta otra maderante Así la voy a hacer yo Porque son las planeritas Que yo tengo Pero si ustedes tienen Dulceras de otro tipo Nada más calculen Los redondeles Y cortamos Únicamente dependiendo De la cantidad De postre Que ustedes van a preparar Los voy a dejar refrescar Antes de Montar las dulceritas Que les parece si vamos a ver Que nos trajo Locatel Para esta semana Tienen cosas lindísimas Pensando en el mes de la mujer Veamos Y ustedes saben Que Locatel Siempre está pensando En nuestros chineos Y para esta semana Les trae Estos productos Tenemos esta terapia De calor Wall Que nos brinda Un masaje En casa Se puede utilizar Con calor Es ligero Y silencioso Y tiene dos velocidades Yo en la tarde Me pongo Con mi masajeador Wall Con terapia de calor Paso por la espalda Por los brazos De verdad Súper recomendado Y también Tenemos este Mini Masajeador Beauty Que nos permite Tener a mano Un masaje Es ideal para la espalda Para la nuca Para los brazos Y las piernas Es pequeño Y manejable Y funciona Con baterías Recuerden que Estos dos maravillosos Productos Los consiguen En Locatel Pueden llamar Al 800 Locatel Que es lo mismo Que 800 522 28 35 Recuerden Locatel Romoser Y Locatel Momentum Pinacis Bueno Bueno Ahora si Entonces Como les decía Ya que están Todos los redondeles Los grandes Y los pequeños Tomamos una planerita Ponemos en el fondo Un redondel Vamos a rellenar Con la crema de limón Golpeando un poquito Para sacar Las burbujas De aire Aquí también Va a depender De la capacidad De las planeritas De ustedes ¿Verdad? Y ahora Cubrimos Con otra capa De pasta Presionamos un poquito Y así vamos a llevar A congelación Ustedes pueden servir En la misma planerita O bien Poder desmoldarlas Si quieren Como van a estar Congeladas Pero a mi me encanta Servirlas en la misma planerita Yo me voy a quedar Haciendo estas Y ustedes van Con nuestros patrocinadores Bueno y nos salieron 14 planeritas Como les dije Ahora ya vamos a congelación Para servirlos Bien bien congelados O si quisieran Servirlos así También está delicioso Ya eso es cuestión De ustedes Les doy las dos opciones Llevo entonces La congelación Y ahora quiero Recordarles El cortador de piña Que tanto les ha gustado Es un aparatito Maravilloso Porque ya No tenemos que estar Con lo trabajoso Que es cortar una piña Porque generalmente Vean esta Tiene bastantes ojillos Acá Que a la hora De pelarla De la forma tradicional Siempre nos van a quedar Y por estárselos quitando Más bien nos quedan Unas tajaditas Chiquititas Verdad Este cortador de piña Que nos trae Grupo Suma Es tan sencillo Como Ponerlo acá Y vamos a dar vuelta Así fácilmente Hasta llegar Al final de la piña O si no quieren Sacarla toda Pueden llegar hasta la mitad Y sacarla a la mitad Y dejarla otra En refrigeración Aquí hasta topar Ahora sí Jalamos Vieron que fácil Ahora Sacamos Y vean Que maravilla Nos queda así Después la parten Con un cuchillo O bien La pueden servir así Una piña bien tentadora Y perfectamente Pelada Y tan sencillo Con nuestro cortador De piña De grupo Suma Llame ahora mismo Porque les quedan pocos Al 22 53 53 53 Y pida el suyo Tiene un costo De 7900 colones Es hora que haga su pedido Y se los llevan Donde usted indique Y también Fuera de San José Así que A llamar ahora ¿Qué les parece Si revisamos La lista de ingredientes? Para la casata de limón Vamos a necesitar Primero para la pasta Cinco huevos separados Un cuarto de cucharadita De sal Un cuarto de taza De azúcar Una cucharadita De vainilla Una taza De harina Una cucharadita De polvo De hornear Y una cucharada De ralladura De cáscara De limón Para el relleno Necesitamos Una lata de leche Condensada Media taza De jugo de limón Y una taza De whip topping O crema vegetal Para batir Bueno amigos Y ahí les dejo Nuestra casata de limón Recuerden que La receta La consiguen En nuestro sitio web www.vivianandococina.com También nos pueden seguir Por Facebook Vivianandococina En nuestra página Veamos nuestro calendario De recetas Porque para mañana Tenemos las dos ensaladas Que les dije Especiales Para esta época La ensalada De plátano verde Y la ensalada De cuaresma Así que los espero Con todo el cariño De siempre Y mañana Que Dios me los conme Bendiciones Se cuidan muchísimo Y soportan muy bien Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!